Vamos con el último video del día de hoy que tiene que ver nuevamente con el equipo rojo y la maldición que como lo titulan aquí la maldición roja de Hexatlón All-Star que ya se cobró a varios atletas y no te habías dado cuenta. La maldición roja se hace presente nuevamente, los rojos podrán liberarse del infortunio. A lo largo de las temporadas de Hexatlón México se han suscitado situaciones inesperadas que han dejado desconcertados a los televidentes y más los atletas quienes a pesar de su esfuerzo se ven contra las cuerdas en un momento a otro perdiendo miembros de su equipo en esta nota que contamos de la maldición roja. En las tierras dominicanas todo puede pasar, las condiciones, los circuitos y la presión por ganar pueden llevar a cometer algunos errores o infortunios a los atletas o incluso mera coincidencia. Pero en esta maldición parece haber un patrón más allá de lanzar los dados al azar. En un momento de la temporada 5, David Juárez habló sobre la maldición que enfrentaba el equipo en cada temporada de Hexatlón México señalando que podían perder a Paulina Martínez en su momento, aunque no fue ella si se despidieron posteriormente del atleta Daniela Reza días después. En todas las temporadas de Hexatlón México, por lo menos en una ocasión, los fans han visto un patrón que casualmente se repite cuando el equipo rojo lleva varias victorias en juegos y en ruedas de eliminación, por lo que ha circulado la teoría, pero ¿en qué consiste la maldición roja? Se dice que en algún momento de la temporada los atletas rojos han conseguido posicionarse de manera brutal en el marcador, ganando los circuitos, premios y beneficio en Hexatlón México. Y más importante, ganando el duelo de eliminación, aquí entra la maldición. En este punto de éxito, la escuadra azul se remonta de manera titánica, logrando sacar a dos competidores rojos seguidos. Este domingo, por no existir una eliminación, parece estar a salvo de la eliminación que se lleva a dos atletas fuera de Hexatlón All-Stars, pero dicen los spoilers que podrían estar en riesgo una integrante de los rojos. ¿La maldición viene dispuesta a reclamar una tercia? Aquí vemos la lista de atletas eliminados de Hexatlón All-Stars. Dano Yola, Nathalie Brito, Valeria Payén, Omar Esparza, Fogel Negrete, Yasmil Hernández, Valeria Carranza, Melissa Ramos y Zazna Carrasco. Algunos televidentes afirman que solo es una coincidencia, otros lo atribuyen a una maldición roja de los atletas, Escarlata, en el Hexatlón México. Pero bueno, ¿creen que la maldición se presente el próximo día de eliminación? Comparte y comenta en la página de Facebook. Yo digo que es más bien una mera y absurda coincidencia, pero pues bueno, si quieren ponerle el nombre de maldición, está bastante interesante de que una vez que el equipo rojo domina y se apodera del Hexatlón, pues bueno, siempre vienen dos golpes por parte del equipo azul que los deja, pues bueno, fuera. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre el Hexatlón, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.